¡Suscríbete al canal! ...tengan delincuentes capturados al final del día. Pero jefe, no se me ponga sabroso. Usted sabe que trabajamos, pero usted exige mucho. Pero también tenemos derecho al descanso. A nuestro merecumbe, a Chiquita para el café. ¿Quiere descansar? Aquí el caballero quiere descansar. ¿Sabes que ahorita hay un patadón en el pulmón? Te mando a descansar. No, 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 jefe. Yo decía nada más porque no se machore. Todo frío, todo bien, todo tranquilo. O jefe, usted quiere que todos lo hagamos, jefe. Todos los días nos deja tareas nuevas como si fuéramos alumnos de colegio. ¿Qué pasa, jefe? Déjennos fluir, que nos desarrollemos nosotros mismos. ¿Sabes qué? Que nuestra mente tenga trabajo, jefe. Por algo somos el grupo Ternas. Grupo Ternas. Grupo Ternas. Somos el grupo Ternas. Gracias. ¿Y ella quién es? Sí, Ternas. Bueno. Así que fluir. Así que fluir. Oye, imbécil. Ustedes no saben pensar. Ustedes no fluyen. Solo saben hacer cojudeces. Y agradezcan que yo estoy aquí. Porque si no, ya estarían presos por idiotas. Ahora van a escuchar bien lo que les voy a pedir. A partir de hoy, les voy a encargar un trabajito. Uy, qué raro. Bien bonito. Ellos ya van a pasar la tarde entretenidísimos. Uy, qué lindo. Se van a poder envolver paquetitos. Jefe, jefe. No me digas que ya vamos a empezar a envolver los regalos para la Navidad. Acuérdese que a mí me gustan los perfumes caros. Que sean de marca. ¡Ah, qué bien! ¿Vos sabías que te gustan las marcas? Todavía, jefe. Soy muy exquisito en mis gustos. A mí todo de marca. ¡Ah, qué bueno! ¡Oye! Lo que te voy a dar es un patadón de goto. Paquetequé la marca de mis zapatos. A tu amante, Bacenica. No, 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 no. Disculpe, disculpe, disculpe. Muy bien. Muchachos. Sí, jajaja. Aquí está el material para... ...envuelvan los paquetitos. Acá está todo. Jefe, jefe, jefe. El material. Jefe, ¿cómo vamos a envolver esas cosas, peso? ¿Qué quieres que se nos abra el apetito? ¿Qué has dicho? ¿Me estás dando a entender que tengo un drogadicto en mi equipo de trabajo? No, jefe. Era una bronca. Su yapita. Su yapa. Póngase a trabajar, carajo. Y otra cosa más. Hoy para la noche mínimo quiero dos detenidos. Porque si no, carajo, se quedan castigados. ¡Un mes! ¡Un mes! Todos detenidos. Ya tienen bastante merca. ¡Bastante merca! Y quiero que lo siembren como locos. ¡No, jefe, no sea malo, pegue! ¿Cómo vamos a sembrarlo? ¿Qué está pasando con ustedes? El hecho que lo siembren se acabó. ¡Puto! Ya, tranqui, tranqui. ¡Anda bajar! Chicos, chicos, ¿ahora qué vamos a hacer, hermano? Concho, comparen. Volver pacos. Empaquetar los jefes. ¡Para, madre! Encima traer dos detenidos. ¿Qué vamos a hacer, hermano? No sé de qué, está loco ese tío. Está loco, está loco. ¿Por qué luego escuché que alguien me dijo que estoy loco? ¡No, no, no, no! Dijimos que ya estamos haciendo que falta todo un poco. ¡Ah, muy bien! ¡Sigue cambiando! ¡Cuidado con decir que estoy loco! ¡No, no, no! Me dijo que a mí me falta, me falta un poco. ¡Oye, pe, usa la pensadora, pe! Algo se nos tiene que ocurrir, pe, batería. ¡No seas corcho! ¡No seas igual que la rica! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Señores policías! ¿Cómo están? ¿Cómo están, jovencitos? Acá le hemos venido a venderles sanguichitos y café calientito para el frío. ¡Oye, no, no! ¡Voy a los dos detenidos, como! ¡Ajá, Dios mío por mandarme a ser par de regalitos! ¡No, no, no, no! ¡Jajá! ¡Jajá, qué está quieto! ¡Ja, ja! ¡Puédense quieto! ¡Así que ustedes son los viejos! ¡Que le diten droga a la salida de los colegios! ¡Sí! ¡Manos arriba, vieja! ¡Manos arriba, viejo! ¡Quedan detenidos! ¡Oye, qué va y se y vos, perichotas! ¡Eh, qué? ¡Somos los viecitos que traemos teleprisioneros! ¡Vendemos para sobrevivir! ¡Usted sabe! ¡Es más difícil que hacer gargana boca abajo! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡O todos los que hablen ser usados en su contra! ¡Exactamente! ¡Mételo, quítelo! ¡El bolsillo sale viejo! ¡Sí! ¡Cacá, cacá, cacá! ¡Cacá, cacá, cacá! ¡Cacá, cacá, cacá, cacá! ¡Cacá, cacá, cacá! ¡Cacá, cacá, cacá, cacá! ¡Cacá, cacá, cacá, cacá! ¡Cacá, cacá, 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 cacá! ¡Cacá, cacá, 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 cacá! ¡Cacá, cacá, cacá! ¡Cacá, cacá, cacá, cacá! ¡Cacá, cacá, cacá, cacá! ¡Cacá, cacá! ¡Cacá! ¡Que tanta bulla, que tanto bururú! ¡Já! ¡Cacá! Disculpe, como usted lo pidió. Aquí están los dos detenidos que hemos, que hemos agarrado vendiendo droga en los colegios. Estaban vendiendo quetes a dos niños de iniciales. ¡De iniciar! ¡Miria! Ya nosotros nos hemos venido a venderse con todo el pente de chanchichitos. ¡Y camanchitos! Me han sembrado, han tocado mi cuerpo. ¡Cállese, hermano! Díganme, efectivo, lo que dice la vieja es cierto. ¡Es mentira, mi profe! ¿Cómo se le ocurre que nosotros, sus discípulos, vamos a hacer eso? ¡Feta de pesa por infamarnos! ¡36 meses de prisión preventiva! ¡Ey, Dios mío! ¡Que me va la vida! Así que, ¿ustedes integran la banda, los viejos voladores del coño norte? ¡Para chancas, queridos! ¡Sin azotas nunca he volado! ¡Ni en avión! ¡Ni en chocos, muy pobres! Oye, viejo, todavía ni huela ni cometa. ¡No se callan porque se van de por vida a la cárcel con tráfico ilícito de drogas! ¡Claro! Bueno, para tiempo que les queda también. ¡Así, jefe! ¡Y hemos descomisado más de una tonelada de marihuana! ¡Sí! ¡Y también pacos de coca por saco, jefe! ¡Esto mismo traían todo el brine encima! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Se te acercó! ¡Ajá! ¡Así queríamos descubrirlo! ¿Qué es eso? ¡Somos los investigadores! ¿Y los inquietos? ¡Ni nos habían dicho! ¡Ni las malas prácticas que tienen aquí! ¡Aquí están todos detenidos! ¡Aquí están detenidos! ¡Aquí están detenidos! ¡Aquí están detenidos! ¡No eran viejitos! ¡No eran viejitos! ¡No eran viejitos! ¡Ay! ¡Qué rico! Qué rico Quizás nos sentimos equivocados Que sea un error lo que mete por la tierra. ¡Cállese la boca! Usted también va detenido. Saben por apoyar todos estos abusos. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Y si ustedes ven algún abuso, denúncielo. No se quede callado. Porque hay que parar con los abusos de este país. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ahora mismo quiero que ustedes no se pongan a trabajar! ¡Usted también tira de vago! ¿Qué quieren? ¡Que yo los castigue! ¡Ay, no, no! ¡Un momentito! O sea que pides que paren los abusos ¡Y tú abusas de nosotras! ¡Ah, esta loca mía! ¡Chefos! ¡Pase! ¡Chefos! ¡A nosotras! ¡A nosotras! ¡No estamos con abusos! ¡A nosotras! ¡A nosotras!